... Queremos rendirle un homenaje a Lintio Rómulo y en esta oportunidad la interpretación es a cargo de Juan Camilo Navarro. Se necesita poder fijar la tierra de Lintio Rómulo, a quien en la pedrofección necesitaba verlos. El mensaje hacía la tierra de Lintio Rómulo, y se tomaba la energía, se tomaba la energía. En esa energía no se hacía Lintio Rómulo, y un paseante para que no avance a la tierra de Lintio Rómulo. Como dije, que no tomo, y vete a mi consejo de su talla, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo. En esa es la que dieron, la de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo. La de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo. La de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo. La de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo. La de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo, que por lo menos no se teme una botella de la barbilla de Lintio Rómulo. Hola. Hola muchachos. ¿Se me cuentan? Nada, esperamos a ver si Lintio Rómulo hicieron un parrano. Bueno, está bien. Vamos. 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 Me mando chulito. ¿Hay para dónde van? Para donde dice aquí, que toca muy bonito. ¿Las acompañamos? Claro, vamos. Buenas tardes, dice aquí va. Buenas tardes, pero como sin los traer por acá. ¿Por qué no se toca a Matisita para hablar con esa muchacha? Pero ¿cómo lo quieren? Un pasajito, un grupo bien apretado. Un golpe bien apretado. ¡Que viva el marado! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Que viva! La mamá, la mamá En esta oportunidad viene Yesenia Pérez cantando La mamá, la mamá En esta oportunidad viene Yesenia Pérez cantando La reina está muy atenta Hoy va a estar hoy que quizás me lo entiendan La bailarán porque los niños latinos No buscamos en los barcos Porque tanto niños muestran sus hijos Llegarán sus paredes porque el corazón es divertido No la paredes de la excusa porque tengo que salir En su lugar es plato Porque encima de la libertad En esta oportunidad viene a poder La mamá, la madre, la madre En esta oportunidad viene Yesenia Pérez cantando Y vamos a pedir a José Maximino Sánchez El Popular Nanayena Maltratado en la pobreza La violencia de los niños Y han ido a ver en la forma De los tantos que están viviendo Trabajando a la primera acera A ver si las que han sentido Un sal de la madre y esta Una de mis hijos de los gobieres Para la mesa, para la mesa de los asesinos Por la mesa y esta mujer Y a su cartera Y a su cartera Y a su cartera Y a su cartera En ese campaigns Y a su cartera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!